¿Qué es el Fondo del Río Paraná? Y bueno, también como siempre y como todos los años a Olga Zamboni, que es nuestra dama de las letras, nuestra referente, nuestra homenajeada de todos los años y bueno, también con el aval del gran amigo y hermano Rubén Zamboni. Bueno, aquí estamos una vez más, ¿no es cierto? Haciendo todo este tributo de aquí, de las letras, de la movida cultural, de la insurgencia y bueno, mandamos nuestro abrazo misionero guaraní mercosureño y decirle también que Olga Zamboni, a LEMD, ser la única misionera que estuvo, ¿no? Y está en la Academia de Letras de Argentina, ha participado en el encuentro de escritores del Mercosur en Santiago, en Río Grande do Sul, Brasil. Así también la querida amiga Gloria Norbaresio de Torres, que ha estado también en Santa María, Río Grande do Sul, representando a la provincia de Misiones en el encuentro de escritores del Mercosur. Así que mandamos un abrazo aquí fraternal, misionero, guaraní y mercosureño, a toda la insurgencia cultural y a los 70 países que participan esta vez en esta edición 2021. Gracias.